Enfrentamos en La Habana el siguiente problema y es que un acuerdo que se firma con una guerrilla es en principio solo eso, es un papel, es el reflejo de un acuerdo político y ambos lados tienen interés en tener garantías que van más allá de esa voluntad política de que eso se va a cumplir, lo dijo hoy el doctor Humberto de la Calle en la Corte Constitucional, las garantías no son solamente para las FARC, son también para el gobierno y son para todos los colombianos. Si las FARC se van a comprometer a hacer una dejación definitiva y verificable de sus armas, si se van a comprometer, como ya lo hicieron, con que van a romper con el narcotráfico, si se van a comprometer, como ya lo hicieron también, con que van a reparar materialmente a sus víctimas, nosotros como gobierno y como sociedad queremos tener las mayores garantías posibles de que eso va a ser así. Y hablando de víctimas, aprovecho para darle un saludo muy especial a nuestra querida Constanza Turbay, a quien creo que no veía después de una extraordinaria intervención que hizo como parte de la primera delegación de víctimas que fue a La Habana, Constanza, muchas gracias por eso y por estar aquí hoy. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo estructuramos esas garantías? Y la respuesta es que no hay un solo instrumento, un solo vehículo, hay que hacer una combinación de instrumentos de diferente tipo para darle estabilidad en el tiempo a estos acuerdos. De ahí el recurso a ciertos instrumentos del derecho internacional, pero instrumentos del derecho internacional que aplicamos, como ahora explicaré, en el marco del derecho interno, como son los acuerdos especiales, realmente no hay ningún vehículo, ningún, llamémoslo, recipiente, que uno se pueda inventar jurídico donde quepa un acuerdo de paz. ¿Qué hacemos? Entonces una fórmula fue decir, para ciertas cosas, evidentemente no para todo, porque no todo lo que se ha acordado sobra decir, tiene que ver con los elementos de un acuerdo especial y el derecho internacional normalitario, pero ahí había una fórmula para ciertos elementos de los acuerdos. El componente de Naciones Unidas, muy importante, hay una gran diferencia de este proceso frente a todo lo que ha ocurrido en el pasado, es que por primera vez tendremos una misión de verificación bajo la tutela del Consejo de Seguridad, asegurándose que lo que se acordó se cumpla. Pero el punto esencial, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, no es ese, el punto esencial es que logramos acordar con las FARC una ruta de incorporación jurídica de los acuerdos al ordenamiento jurídico nacional que se basa en una serie de pasos secuenciales y que utiliza en el sentido más estricto los mecanismos que hoy ofrece la Constitución que utiliza nuestras propias instituciones. Hay algo un poco extraño en este debate si uno se pone a pensar porque hace no mucho tiempo los gobiernos simplemente firmaban un papel y hacían un acuerdo y no había nada de esta discusión y no había ninguna preocupación de cuál es el papel del Congreso ni cuál es la votación de los colombianos, ni qué va a decir la Corte Constitucional. Es más, hay gente que nos dice, pero ustedes son realmente unos brutos, ¿por qué se pusieron con toda esta cantidad de problemas y de cosas cuando simplemente hagan lo que hicieron en El Salvador, se sientan en Nueva York, firman y se acabó la cosa, o se sientan en México donde fue Chapultepec y se acabó el problema? No. La visión del gobierno es que, y del presidente Santos en particular, es que el comienzo de todo este proceso tiene que ser un voto popular, una referendación popular, por razones que tuvimos ocasión de explicar en bastante detalle esta mañana en la Corte Constitucional, no voy a referirme a todas ellas, de manera muy sucinta, desde la fase secreta de negociación, el presidente nos dijo, los colombianos tienen que tener la última palabra, la paz es algo que interesa a todos, todos tienen que poder decir si están de acuerdo con lo que hicimos en La Habana o no, es la expresión más básica del principio democrático. Nos interesa también mucho la participación porque está completamente como concepto engranada con los demás acuerdos de La Habana, todos los acuerdos se basan en una idea de participación ciudadana, de construcción de paz desde los territorios, y si esa idea la hemos podido promover para la implementación de los acuerdos en el nivel territorial, la deberíamos también, como hemos hecho, promover en el nivel nacional utilizando mecanismos de referendación como el que se ha propuesto. Pero lo que me interesa ahora es hacer énfasis sobre todo en la relación entre esta referendación, el uso del plebiscito y lo que ocurre después. Esta mañana hubo una discusión muy interesante en la Corte sobre la libertad del legislador para utilizar los diferentes instrumentos de participación directa que contiene la Constitución, unas explicaciones muy lúcidas, como siempre, por el profesor Rodrigo Uprimi sobre lo que significa un umbral de aprobatorio, yo no me voy a referir a eso. Yo quiero simplemente señalar que desde el punto de vista del gobierno lo que detona todo este proceso jurídico es la participación popular, es la referendación, es el plebiscito, que en sí no es un acto jurídico, es un acto político, es un plebiscito, pero que es la condición para que todo lo demás ocurra. Esa es la comprensión que tiene el gobierno del acto legislativo. Buena parte de los artículos están condicionados a la referendación popular. En el caso de la aprobación por parte del Congreso de un acuerdo especial está condicionado a que se utilice precisamente ese procedimiento especial legislativo que está a su vez condicionado a la referendación, de manera que nosotros vemos que de diferentes maneras la lectura natural es que todo está condicionado a la referendación, pero, advierto, estamos estudiando fórmulas para ver cómo podemos darle aún más énfasis a esa secuencia en los proyectos que está trabajando el Ministerio del Interior con los partidos de la unidad nacional. De manera que todo comienza con la referendación popular, pasa al Congreso de la República, que aprueba mediante este procedimiento especial una ley que luego tiene control previo, inmediato, por parte de la Corte Constitucional y solamente una vez la Corte se ha expresado el Presidente puede sancionar esa ley y uno puede decir que esa ley entra en vigor y que entra en un último paso al bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué? Para darle otra vez una estabilidad en el tiempo a las normas que vayan a desarrollar los acuerdos, a nada más, porque no se trata de que estos acuerdos de La Habana entren y se metan como una especie de cáncer por la Constitución, no, se trata de que tengan un carácter transitorio, pero que sirvan de parámetro de constitucionalidad para todo lo que se desarrolle, es una garantía para todos, una garantía que tendrá una limitación en el tiempo que es el tiempo de implementación. Yo realmente creo que nunca antes había habido un sistema de garantías como este para lo que se ha acordado, y pienso también, como dicen algunos, que igual o más importante que todo este recorrido, toda esta compleja ruta jurídica y uso combinado de instrumentos internacionales y nacionales es muy importante, pero yo personalmente considero que es aún más importante el respaldo político que reciban los acuerdos y el hecho de la referendación y tener un sano debate democrático yendo a las diferentes posiciones, debatiendo para que cada colombiano en conciencia tome su decisión. Por eso a mí me sorprende tanto las afirmaciones que me han dicho que hizo hoy el procurador general en este recinto. Nosotros estábamos en la corte donde creo que él debía haber estado, pero no fue, sino estaba acá diciendo las cosas que dijo. Yo realmente lamento mucho que parece que el señor procurador sea decantado por el insulto y la tergiversación como su vehículo favorito de comunicación. Que el señor de la Restauración Nacional diga lo que dijo a mí no me sorprende, que diga lo que quiera siempre y cuando actúe en democracia. Pero que el representante, la cabeza del Ministerio Público use las mismas expresiones, defienda las mismas posiciones, no solamente como alto comisionado para la paz, sino como colombiano realmente tengo que decir que me causa una profunda preocupación. Yo le recomiendo al procurador general que se serene y que entre en esta onda que estuvimos promoviendo todos esta mañana en la Corte Constitucional, que es la onda del debate racional, de la deliberación tranquila, del uso de argumentos y de intentar estar siempre pegados a lo que es veraz. Y les doy solamente un par de ejemplos. Es realmente sorprendente. Entonces, me dicen, el señor procurador dice no, es que el acuerdo especial no depende del capricho de las partes. Señor procurador, ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es un contrato entre dos. Para que haya un acuerdo, los dos tienen que estar de acuerdo. Y el CICR dice que es el Vaticano del DIH que para que un acuerdo cuente como un acuerdo especial, lo primero que tiene que ocurrir es que las partes digan que están de acuerdo y que esa es su voluntad. Entonces, es, señor procurador, exactamente al revés a lo que usted dijo. Luego dice el señor procurador que el DIH es exclusivamente una herramienta exclusivamente para humanizar el conflicto. Es cierto, el principal objetivo del DIH es la protección de la población civil en un conflicto. Pero esas obligaciones del DIH, no pocas, perduran luego del fin de un conflicto. Por ejemplo, lo que hicimos en La Habana de crear una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas. Es un acuerdo que tiene un propósito de cumplir con una obligación en DIH, como es la búsqueda de las personas desaparecidas luego de la terminación de un conflicto. O juzgar los crímenes de guerra. Es una obligación en DIH, de manera que evidentemente no todo lo que se ha acordado en La Habana puede decirse que es parte de lo que sería un acuerdo especial, pero hay suficientes cosas que le permitieron al gobierno de las FARC pensar que podría ser para esos fines un vehículo adecuado. Y además, el mismo CICR en su comentario último sobre el artículo tercero nos dice que un acuerdo de paz puede tener las características de un acuerdo especial. De manera que me parece que otra vez el señor procurador está peleando con espantapájaros. Luego, pues lo que ya se mencionó acá, que el Congreso queda sin facultades, que estamos ante un golpe de Estado, que todo esto, que el pueblo es el último en opinar. Señor procurador, nuevamente es exactamente al revés. Todo depende de la expresión de la voluntad popular en un mecanismo de referendación popular que para el gobierno es el plebiscito. Sin eso no hay nada más. Y las teorías que decir que por cuenta de que el gobierno y las FARC consideran que el acuerdo final tiene características de un acuerdo especial, que por esa vía ese acuerdo se va a incorporar inmediatamente a la Constitución, son teorías que no apoyan ningún constitucionalista sensato que yo conozca, salvo el exfiscal Monti Alegre y el doctor Álvaro Leiva. De resto no conozco a una sola persona que crea en las teorías del procurador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que más que aquí debatir y contradecir el detalle, yo lo que creo es que hay que establecer un nuevo espíritu de discusión. Nuevamente, como se vio esta mañana en la audiencia pública de la Corte Constitucional y como lo han hecho aquí todos los miembros de la sociedad civil aquí presentes, y es promovamos un espíritu de deliberación, de argumentación, hacer una referendación no quiere decir que tenemos que estar todos de acuerdo, por el contrario, un mecanismo de referendación por definición es un mecanismo para dirimir diferencias en la sociedad y para tratar temas muy importantes y decidir de la mejor manera, de la manera más equilibrada posible, cuál es el curso que debe tomar la nación. Yo aliento a todos nuevamente a que nos aliemos en mantener ese espíritu de deliberación, que no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo, y felicito nuevamente, señor presidente, a la Cámara por este evento y les deseo toda la suerte en el próximo debate de plenario. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!